La familia de Daniel Sancho, el asesino confeso del cirujano colombiano Edwin Arrieta, están intentando un último recurso para poder ayudarlo. Es que sus familiares ahora le están pidiendo que hagan a su hijo una evaluación psiquiátrica en España, ya que eso podría determinar si el también chef sufre de algún problema mental que lo haya llevado a descuartizar al médico y por eso, pues podría salvarlo de la posible pena de muerte en Tailandia, donde espera su veredicto por este crimen. Sin embargo, la policía reveló que el motivo del asesinato fue por la existencia de unos videos íntimos que le podrían costar el trabajo a Sancho.